Nuevo amanecer Ofrece a nuestras almas esperanza Las calles se despiertan lentamente El viento frío trota la mañana Los ruidos de la vida se incorporan Y nace un nuevo día sin palabras Silencio Han callado muchas almas Silencio Una nota en el diario Me recuerda que la vida la queremos solo un rato Y pagamos alquiler Un nuevo amanecer Se añora Se ve como este mismo a la distancia Tus besos me estrenen cuando lloras Llenándome de gritos la garganta Me escondo entre tus brazos Más de la cabeza Buscando el despertar que me roba Intento reponerme poco a poco Silencio De esta realidad Que me ha golpeado Silencio 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 Silencio